¡Suscríbete al canal! Y demás de los jugadores, ¿vale? Para que siempre nos aparezcan los jugadores que nosotros queramos que lancen las faltas y demás Yo sé que es una cosa que mucha gente sabe, ¿vale? Pero es que me están mandando un montón de preguntas de este tipo Y bueno, digo, mira, voy a hacer un vídeo y así pues salimos para que la gente salga de dudas más que nada, ¿no? Bueno, esto decir que es para Ultimate Team, ¿vale? En Ultimate Team y lo que vamos a tener que hacer va a ser abrir nuestra plantilla Así es que cuando la tengamos abierta, ¿veis ahí arriba a la derecha que os marco? Que pone acciones de plantilla Bueno, no tenéis más que hacer lo que pone, ¿vale? Pulsar Y o triángulo en PlayStation 3 Para los curiosos os enseño la plantilla y un poco Bueno, pues vamos a pulsar Y o triángulo Y vamos a venir aquí donde pone dorsales, ¿vale? Aquí vamos a poder cambiar los números de todos los jugadores Ya veis que está marcado el número que tiene cada uno Y lo único que vamos a tener que hacer va a ser pulsar A o X en PlayStation Y bueno, ya veis que le podéis poner desde el 1 hasta el 99, ¿vale? Estáis viendo que todos estos números que aparecen, digamos, con fondo negro Los podemos seleccionar Estos que están en rojo quiere decir que ya hay un jugador con ese número, ¿vale? Y será... y entonces si le podéis poner el número, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer el cambio con Ronaldinho, ¿veis? Y Ronaldinho cogerá el número del primero que quede libre Que es, bueno, en este caso el 24 Así es que, bueno, pues ya veis, ¿no? Vamos a ponerlo como estaba Vamos a dejarle a Rogerio Zeny el 1 y a Ronaldinho el 11 Porque, bueno, pues ¿por qué? Pues porque a mí me gusta así Y ya está, no hay más misterio, es muy sencillo Vamos a volver a pulsar Y o triángulo, ¿vale? Y vamos a venir aquí donde pone puestos de jugador Para cambiar las posiciones de los jugadores Las funciones que tiene cada jugador, ¿vale? Ya estáis viendo qué jugador... Yo voy a cambiar la falta en largo Vamos a pulsar A o X en PlayStation Y vamos a seleccionar a Maicon, ¿vale? Que tiene muchísimo tiro Para esos lanzamientos lejanos, ¿vale? Esos lanzamientos de falta lejanos Así es que, bueno, ya veis que Maicon es el que sacará las faltas en largo a partir de ahora Y ya está, es que no tiene mucho misterio, ¿vale? Espero que se hayan resuelto las dudas También podéis darle ahí abajo del todo Donde pone asignar funciones de juego automáticamente, ¿vale? Y os lo pondrá pues como la máquina vea o crea que debería de ser, ¿vale? Bueno, pues si tenías dudas sobre todo esto Yo creo que misión cumplida, ¿no? Ya espero que estén resueltas todas las dudas que... A la gente que, bueno, pues que esté empezando en Ultimate Team Y no sepa este tipo de cosas Pues bueno, pues espero que les venga bien Espero que te haya servido, que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y adiós, adiós ¡Gracias!